No le digas a nadie Porque existe la envidia de tal manera Que descubrir pudiera lo que hay en ti Niégalo y di que es odio lo que me tienes Que no has sentido nunca nada por mi Que ni siquiera guardas de mi un retrato Y que jamás un beso de amor te di Que ni siquiera guardas de mi un retrato Y que jamás un beso de amor te di Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Pero niégalo todo, di que no es cierto Para que nadie trunque lo que ha de ser Pero niégalo todo, di que no es cierto Para que nadie trunque lo que ha de ser Sabes que yo me muero por tu cariño Pero niégalo todo, di que no es cierto Para que nadie trunque lo que ha de ser Pero niégalo todo, di que no es cierto Para que nadie trunque lo que ha de ser No le digas a nadie como te quiero Hazme creer al mundo que no es así Porque existe la envidia de tal manera Que descubrir pudiera lo que hay en ti Niégalo y di que es obvio lo que me tienes Que no has sentido nunca nada por mí Que ni siquiera guardas de mi un retrato Y que jamás un beso de amor te di Que ni siquiera guardas de mi un retrato Y que jamás un beso de amor te di Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Pero niégalo todo, di que no es cierto Para que nadie trunque lo que ha de ser Pero niégalo todo, di que no es cierto Para que nadie trunque lo que ha de ser Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Pero niégalo todo, di que no es cierto Para que nadie trunque lo que ha de ser Pero niégalo todo, di que no es cierto Para que nadie trunque lo que ha de ser